Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Testigo Directo. La Contraloría de Bogotá le pone la lupa a la construcción de la Estación Elevadora Canoas, ubicada en Soacha. Quien presenta demoras en su entrega, esa planta bombeará el 70% de las aguas residuales de Cundinamarca, pieza clave en la descontaminación del río Bogotá. A la fecha, su avance físico es de 51% y deberá estar en el 97%. Testigo Directo te mantiene informado. Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Testigo Directo, informó Valentina Zupiñar.